Los padres son los primeros maestros y los más importantes en la vida de sus hijos. Lo que estamos viendo es que en la forma en que los padres se comportan con sus hijos cuando interactúan, hablan, juegan y comen con ellos, tiene mucho que ver con lo que los niños deciden y prefieren comer, lo cual tendrá más adelante un efecto en su peso. Para fomentar una alimentación sana y buenos hábitos alimenticios, la experta recomienda poner en práctica los siguientes pasos. Comprar una mayor variedad de frutas y verduras. Dejar que el niño explore sabores, texturas y colores de los alimentos. Permitir que el niño elija en la tienda la fruta o verdura que le gustaría probar. Recordar que el niño necesita probar un alimento varias veces antes de aceptarlo. No forzar al niño a comer un alimento porque eso disminuye las posibilidades de que le guste. No premiar a los niños con comida como dulces u otros alimentos. La tarea de los padres es atender las necesidades del niño. Para hacerlo bien, ONTAI recomienda establecer rutinas y horarios para actividades como comer, jugar, dormir y aprender. Para más información sobre desarrollo infantil y nutrición, visite este sitio de la UC.